El Atlas es un equipo que vive constantemente entre el cielo y el suelo, y es que el reciente triunfo ante Monterrey en la Liga los puso en el quinto lugar y le dio la confianza a sus jugadores de creer en el proyecto de Tomás Boy, que hace verán, intenta no solo ganar, sino también gustar. Y aunque lo primordial para un equipo que desde hace más de seis décadas no es campeón, debe ser el título, Federico Vilar recalcó que las formas sí importan para lograr esta hazaña. Pero los zorros no se confían y pese a que pelean arriba, no se olvidan de su oscuro y reciente pasado en el que luchaban por la permanencia en la primera división, y saben que deberán continuar por el mismo que viene, habrá que seguir sumando muchos puntos porque hay un término, creo que de 12, que no se va a eliminar. Y bueno, son cuestiones que en este momento nos tienen preocupados, porque me parece que hemos conseguido desde un año para acá una buena cantidad.